Bienvenidos una vez más al Viario TV. En esta edición le contaremos las novedades de los 266 kilómetros de la concesión vial Corredor Villavicencio-Yopal. Comencemos. Un nuevo puente de 102 metros de longitud es construido sobre el río Tuba-Monterrey-Cazanare para reemplazar la estructura existente. Sus bases fueron terminadas durante la temporada seca en el pie de Monte Llanero, aprovechando la disminución del nivel del agua entre los meses de enero a abril del 2021. A la fecha ya se realizó la construcción de pilotes, zapata, dos estribos centrales, dos estribos a los extremos, la construcción de vigas e izaje de las mismas y ya se ha adelantado la construcción de las placas entre los ejes 2 y 3 y 3 y 4. Con estas obras ejecutadas por más de 100 colaboradores se alcanza un avance de obra del 82% en el puente Tuba, que ya cuenta con los 18 pilotes construidos y 12 vigas instaladas. En la actualidad se realiza el amarre de las placas del tablero, lugar por donde se movilizarán los vehículos y además se construyen los New Jersey, que se localizan en los bordes de la calzada como barreras de seguridad. Cuando terminemos este puente vamos a tener un ancho total de la placa de 12.06 metros, el cual va a estar distribuido en dos carriles de 3.65 metros, a cada uno de los costados una verma de 2 metros. Cabe destacar que para la construcción se obtuvieron los permisos ambientales para aprovechamiento forestal y ocupación del cauce del río Tuba, y se dará cumplimiento con las compensaciones determinadas por Corporinoquia en proyectos de restauración ecológica. Igualmente, se han implementado estrategias para salvaguardar la salud de los trabajadores y comunidades aledañas, teniendo en cuenta que en esta obra se requieren trabajos de alturas, izajes, excavaciones y labores en caliente. Una de las principales es la vinculación de personal idóneo, competente, con gran experiencia en la ejecución de este tipo de obras, dado que esto nos reduce significativamente el nivel de riesgo, así como también la sensibilización y capacitación diaria que requieren estas personas para la ejecución de las diferentes tareas que se vayan a realizar. Asimismo, se implementan las medidas para mitigar el riesgo y control de contagios de COVID-19. A través de las diferentes medidas y lineamientos implementados, como son la verificación de las diferentes condiciones de salud de los trabajadores, tanto a la entrada como a la salida de su jornada laboral, el tema de la limpieza y desinfección constante de manos, el tema del uso obligatorio del protector respiratorio en todo momento, el tema del distanciamiento físico. Para COVID Oriente, el principal objetivo de esta obra es beneficiar a los más de 2.000 usuarios que se desplazan a diario entre los municipios de Villanueva y Monterrey. Puntualmente se beneficiará a la comunidad con la construcción de un puente nuevo, debido a que el puente existente cuenta con restricciones de paso de uno a uno y ya con el nuevo puente vamos a tener flujo vehicular en ambos sentidos. Adicionalmente, el municipio se verá beneficiado con la llegada de nuevos turistas que utilizarán nuestro corredor vial. El personal trabaja actualmente para entregar este puente en el segundo semestre del año 2021 y así brindar un paso más cómodo, seguro, amplio y fluido por este eje vial de cuarta generación. A través del programa de arqueología preventiva de COVID Oriente se está preservando el patrimonio histórico de la región, que involucra a las civilizaciones pasadas que habitaron los municipios que hacen parte del corredor Villavicencio-Yopal. Hoy les contamos los logros alcanzados en el marco del desarrollo de las obras del proyecto. El programa de arqueología preventiva durante el desarrollo del proyecto Villavicencio-Yopal nos ha permitido realizar rescates arqueológicos muy importantes de la cultura prehispánica. La excavación que hemos realizado ha sido de más de 104 mil metros cuadrados, lo que la constituye en la más grande en cuanto a extensión del país y es la más importante en materia arqueológica en la región de la Orinoquía. Desde el inicio de las actividades, en noviembre de 2018, se han recuperado 343 recipientes o elementos en cerámica en un estado de conservación, que se puede identificar como casi completos, y aproximadamente 10 toneladas de fragmentos de cerámica, que hacían parte de ollas, cuencos, urnas o herramientas de comunidades prehispánicas que habitaron en la región. La labor que nosotros estamos realizando pues tiene una gran importancia en el ámbito de que más allá de una excavación, de excavar y sacar estos elementos, lo que estamos haciendo es rescatando el patrimonio arqueológico de la nación. Esto nos permite conocer la historia de nuestras comunidades antepasadas, ya que estos hallazgos nos brindan esa información. A lo largo del corredor Villavicencio-Yopal se han identificado 50 áreas con vestigios arqueológicos en los municipios de Cumaral, Paratebueno, Restrepo, Monterrey, Sabana Larga y Tauramena. Esto tiene una importancia mayor porque nos ha permitido tener un mejor conocimiento sobre las comunidades prehispánicas que habitaron en la zona, dado que se ha podido recuperar de manera sistemática, detallada, siguiendo estrictos métodos arqueológicos, los vestigios y esto permitirá, tanto en estos momentos como a futuro, realizar grandes análisis, complejos análisis sobre estas comunidades prehispánicas. El programa Arqueología Preventiva ha generado 434 empleos, de los cuales 94% hacen parte de los municipios del área de influencia. Sumado a esto, se ha realizado todo un trabajo de sensibilización, educación y capacitación sobre la importancia de la conservación de estos elementos para la historia de la región, con el personal vinculado al proyecto y la comunidad. Ha sido muy importante el hecho de haber contado con personas del área de influencia porque bueno, es la primera vez que se realiza un proyecto en arqueología de estas magnitudes. Ayudar a mantener y también a crear, a construir una identidad cultural, también fomentar una educación patrimonial, arqueológica y que con esto también las personas se sientan identificadas. Satisfacción que uno aporta algo a la parte histórica de la nación, más que todo se siente orgulloso de que encontró algo y que eso sabe uno que es algo cultural para nuestro país. Después de 31 meses de excavación y rescate de vestigios, el trabajo del equipo de arqueología pasa a la etapa de laboratorio y análisis de información, que consiste en inventariar, clasificar, describir y analizar el material rescatado. Es importante tener en cuenta que la actividad de monitoreo arqueológico la vamos a seguir desarrollando de manera paralela mientras realizamos el movimiento de tierras, esto para rescatar cualquier otro hallazgo que encontremos durante el desarrollo de la actividad y pues lo vamos a continuar realizando hasta que finalicemos las excavaciones en la vía. En cuanto a la etapa de laboratorio que ya iniciamos y que tendrá una duración de más de un año, esta etapa pues va a estar de la mano del análisis de toda la información que hemos ido obteniendo y una vez finalizada procederemos a divulgar los resultados y a definir cuál va a ser la disposición final del material. Esta disposición final será concertada con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN y pues el interés de COVID Oriente es que el material permanezca en la región y que pueda ser dado a conocer a la comunidad en general. A abril de 2021 se habían invertido cerca de 10 mil millones de pesos en el programa de arqueología preventiva y se proyecta una inversión total que ascenderá a los 15 mil millones de pesos, ratificando el compromiso que tiene la concesionaria para contribuir con la preservación del patrimonio arqueológico de la región y del país. En el 2018, COVID Oriente adquirió alrededor de 608 metros cuadrados del predio de la señora Gloria Barón para la construcción de la segunda calzada Villavicencio-Cumaral. Tres años después, a comienzos de 2021, la concesionaria compró otros 350 metros del mismo terreno para el mejoramiento del acceso veredal. Así se realizó la gestión predial en las dos ocasiones. Para iniciar el proceso, luego de la identificación del predio y de su propietario por parte del área técnica y el área jurídica de COVID Oriente, los profesionales asignados para llevar el caso se pusieron en contacto con la señora Gloria para darle a conocer cómo se iba a realizar la adquisición. Le comunicamos todo el proceso de adquisición predial, en el cual le resolvimos todas sus dudas. Cuando ya nos llegó el avalúo aprobado por la interventoría, en la fase ya de oferta de compra, la señora Gloria nunca tuvo problema en aceptarnos la oferta en ninguno de los dos momentos. Ella siempre estuvo dispuesta a entregarnos el área. Doña Gloria recibió la oferta de compra y conociendo los beneficios que traerá la nueva vía, supo que vender era lo correcto. La satisfacción la embarga al ver que está aportando a la construcción de un corredor que traerá desarrollo para los llanos orientales. No hubo problema con ustedes, lo que ustedes prometieron fue lo que se hizo. El proceso fue mucho más fácil y rápido en la segunda ocasión, pues su propietaria conocía de primera mano la transparencia y legalidad en la adquisición y avalúo de los predios. Esto es un parte de tranquilidad para aquellos propietarios que sienten inquietud de vender un área de su terreno. Actualmente, la señora Gloria continúa viviendo en la casa donde cada diciembre se reúne con sus hijos, nietos y bisnietos, sintiéndose satisfecha al saber que, con su aporte, contribuye al desarrollo de los llanos orientales. Me figura mucha felicidad, me figura como que estoy cumpliendo con algo que sí me cuesta un poco, pero que viendo los resultados me siento muy bien. Esta experiencia se sumó a los casos de éxito que Covio Oriente ha concretado en todo el proyecto, contando con el 92% de la longitud requerida para la ejecución de las obras en el corredor Villavicencio-Yufal. En la vía del corredor Villavicencio-Yufal se han identificado 33 redes de gas que deben ser protegidas y trasladadas por el beneficio y la seguridad de nuestros usuarios. Hasta el momento se lleva a un avance de un 47.9% en la ejecución de las obras. El contrato 0-130 del 2020 tiene como peto el recubrimiento a cinco puntos, cinco puntos específicos de interferencia. En este momento nos encontramos en uno de ellos. Antes de dar inicio con la revisión e intervención de las redes de gas, la empresa informa a los habitantes de la zona sobre los trabajos que se piensan realizar. Antes de ubicarnos acá, hacemos unas reuniones para contarle a la comunidad cuál es el alcance de nuestras labores y con quién vamos a trabajar y qué expectativas les podemos dejar. Entonces, a ellos les transmitimos las necesidades que tenemos y si se consiguen en la zona todos estos elementos, esta logística, lo hacemos con ellos. El 90% de los colaboradores que apoyan estos trabajos hacen parte de la comunidad del área de influencia del proyecto, encargados de realizar el levantamiento topográfico para conocer dónde se encuentran la red de gas, una excavación mecánica y manual, revisión de la tubería, mapeo de corrosión, sandblasting, pintura y tapado. Finalmente es solamente hacer una excavación con todo el cuidado del mundo porque tenemos un ducto en operación que tiene más o menos unos 1.200 libros, esa tubería que está ahí de 10 pulgadas. Retirar el revestimiento. Al hacerlo nos dimos cuenta que la tubería está en muy buen estado y tenemos que garantizar que ese recubrimiento nuevo que se le va a aplicar se haga en las mejores condiciones para que le dé vida útil a ese ducto por muchos años más. Para el cuidado de estas redes se debe cumplir con unas pólizas y análisis de riesgo que garanticen la calidad del contratista, de sus trabajadores y de los equipos que se van a utilizar. Los habitantes del barrio Villa Claudia en Cumaral recibieron de Covioriente un espacio recreacional para que los niños puedan jugar al aire libre. Se trata de un parque infantil elaborado 100% con plástico reciclado proveniente de las obras que se realizan en el corredor Villavicencio-Yofal. La iniciativa, liderada por el ingeniero Andrés Ávile con el apoyo de 80 colaboradores del contratista Concai surgió con el fin de darle una segunda vida a plásticos negros, cintas, elementos de protección personal, botellas y vasos desechables y copor y señalización averiada. En total se reutilizaron más de 3 toneladas de residuos plásticos. Afortunadamente hago parte de esta compañía donde me brindaron el espacio y la posibilidad de poder llevar a cabo este proyecto. Plástico es un material que sale todos los días por doquier y es aportar nuestro conocimiento y nuestro grano de arena para que la gente y la sociedad se dé cuenta de que reciclar sí vale la pena. En Colombia, según cifras del DAN en el 2019, solo una persona usa alrededor de 24 kilos de plástico al año, es decir, más de un millón de toneladas residuales de material anualmente en todo el país. Una cifra alarmante teniendo en cuenta que el plástico, dependiendo de su tipo y composición, tarda entre 100 y 1.000 años en descomponerse. Por eso, con este proyecto Coviverente busca contribuir al bienestar de las comunidades del área de influencia del corredor vial, incentivar en ellos una cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente. Es muy bueno traer y empezar a reciclar por el momento que se está viviendo a nivel global. Entonces, es muy bueno que una empresa como Coviverente, a través de Concai, recicle y nos dé una buena enseñanza para nosotros empezar a hacer lo respectivo también en nuestro barrio. Adicionalmente, en lo corrido del año, el equipo social de la concesionaria ha sensibilizado a más de 500 familias en el marco de la campaña ambiental La vida es nuestro hogar, cuídala, a través de la cual se hace énfasis en el manejo de residuos sólidos y el nuevo código de colores dispuesto en la resolución 2184 de 2019. Esta actividad tiene un trasfondo muy importante acá en Cumaral y es que realizamos una sensibilización precisamente sobre la separación en la fuente en nuestras casas y este es un resultado que tenemos de lo que podemos lograr si realizamos esa separación juiciosa. Actualmente se está realizando un segundo parque en el municipio de Paratebueno, pues uno de los principales objetivos de esta iniciativa es replicarlos en el corredor Villavicencio-Yopal. Dentro de las compensaciones ambientales que debe realizar CoviOriente ante Corcorinoquia, surge una iniciativa especial destinada a mitigar el cambio climático, el proyecto denominado Cosecha de Agua. Este se basa en la recolección de aguas lluvia en tanques con capacidad de almacenamiento de hasta 4.000 litros, que es usada para los bebederos del ganado y el riego de cultivos forrajeros para su alimentación. Se ha podido captar el agua lluvia a través de la escorrentía propia de las cubiertas de las viviendas, a través de unos canales que conducen precisamente a esos puntos de almacenamiento. Y finalmente, también plausible, a través de un sistema fotovoltaico, una energía limpia, pues generar unos espacios de bombeo para la distribución precisamente de ese recurso hídrico de esa manera captada. Este sistema es adecuado a la rotación de porteros, que consiste en la división de los terrenos con cercas, donde se alterna la estadía de los bovinos y se dan periodos de recuperación de los pastizales con forma de producción sostenible. Teniendo la posibilidad de aumentar la intensidad de carga animal por hectárea, pues favorece el freno de alguna manera a esos motores de deforestación, como lo puede ser la ganadería, porque al tener unos predios más productivos en lo hoy ya establecido para la ganadería, evita que el productor ganadero avance en los procesos de deforestación. En los municipios de Paratebueno y Yopal, 58 familias se benefician actualmente de este proyecto, que propicia la conservación de bosques por medio de la optimización de la producción y la generación de la conciencia ambiental. El tiempo de verano era muy difícil, porque tenía que sacar el agua siempre toda de los nacederos o permitir que los animales entraran allá antes de hacerles camino para que entraran. Entonces, era durísimo ese trabajo. Hoy, este verano que ya pasó, que ya hemos tenido este proyecto, ya fue más suave porque ya solamente es conectar acá, de los tanques de almacenamiento a los tanques bebederos. Es un proceso muy importante, porque esto nos permite tener un mejor rendimiento de nuestras ganaderías. Digamos, de lo que ya se había, de lo que se está manejando, es un animal por hectárea, pero pues teniendo en cuenta este sistema, se puede pasar a cuatro unidades de ganado. Esta estrategia tuvo un componente de sensibilización muy importante que se integró a las necesidades de los productores y rurales y fortaleció los lazos entre las comunidades. Inicialmente el económico. Segundo, la tranquilidad, porque el trabajo se nos va a hacer más liviano. Y tercero, creo que se ha generado como un ambiente muy bueno con la comunidad. De pronto antes vivíamos cada uno de nuestros predios independientes. A raíz de este proyecto, como que estamos unidos. Eso es súper importante porque se conoce uno con la gente. Se considera lo más importante de esa compensación, el poder adoptar estrategias que permitan de manera sostenible que las comunidades se puedan adaptar a las nuevas condiciones climáticas. Cerca de 700 millones de pesos fueron destinados por COVID Oriente para realizar apoyo técnico, entregar insumos como cerca, tanques y paneles solares, construir canales de recolección de agua, instalar mangueras y sistemas de bombeo y capacitar a las familias beneficiadas. A lo largo del corredor Villavicencio-Yopal se encuentran desempeñando la labor de topografía a 303 personas, encargadas de realizar un estudio detallado de la superficie donde será construida la carretera. La topografía consiste en la representación gráfica de una superficie llevada a un plano e igualmente la materialización de los puntos del diseño sobre el terreno. La función de estos profesionales en el proyecto es hacer levantamientos topográficos para el área de ingeniería y áreas de apoyo, quienes lo utilizan para realizar los diseños, controles de obra, replanteos y las actividades que se indiquen según las necesidades de las obras. Esta es una labor que requiere el trabajo en equipo de forma en Granada, debido a que cada integrante es pieza fundamental para que el proceso pueda llevarse a cabo con la mayor agilidad. Las comisiones de topografía están conformadas por tres personas. Por el topógrafo, el topógrafo es la persona líder de la comisión, es el que se encarga, es el responsable de la actividad. Tenemos un cadenero primero y un cadenero segundo. La diferencia que hay entre el cadenero primero y el cadenero segundo es que el cadenero primero tiene mayor conocimiento de los conceptos técnicos de la topografía. Actualmente usamos un equipo que se llama Estación Total y eventualmente también usamos el RTK. Son equipos como este, que son equipos digitales, los cuales miden distancias y ángulos para poder convertirlos en coordenadas y pasarlos a un plano donde están interpretados por todos los profesionales. Esta labor es una tarea importante en todas las fases del proyecto de infraestructura. Al iniciar un proyecto, se requiere de un levantamiento topográfico. Dentro de este levantamiento topográfico van a estar descritos todos los elementos que en él se encuentran, como las redes, como las construcciones, obras hidráulicas, fuentes hídricas, en general todo lo que hay en el terreno para que sobre ese los profesionales proyecten el diseño. Después de estar en ejecución de obra, debemos estar constantemente con la topografía, haciendo levantamientos, nivelaciones para tener el control, para poder estar seguros de que se está construyendo de acuerdo a los diseños. Y después de finalizada la obra, necesitamos también realizar unos levantamientos topográficos donde se evidencie cómo quedó ejecutado todo. Por último, en el estado final del proyecto, se encargan de entregarlo a la ANI a través de los planos de obras terminadas, que incluyen el levantamiento de las vías y todos los demás trabajos realizados, concluyendo el proceso topográfico necesario en las construcciones viales. Hasta aquí nuestro programa, El Diario TV. Nos vemos en una próxima ocasión con todas las novedades de las obras en el corredor vial Villavicencio de Parque. Recuerden que también nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba cobioriente. Y si desea observar nuevamente este programa de televisión, lo invitamos a visitar nuestro canal en YouTube Cobi Oriente Oficial. ¡Suscríbete al canal!